Reporte 100 Daphne Guillén Vázquez, Daphne Guillén Vázquez, quien es alumna de la licenciatura en dirección de la cultura física y el deporte en el ITZON, y le agradezco mucho a Daphne que esté con nosotros esta mañana en Reporte 100. Daphne, ¿cómo estás? Buenos días, muchas felicidades. Hola, buenos días, muchas gracias, muy bien, gracias a Dios. Sí, Daphne, ¿qué edad tienes? Tengo 20 años. 20 años, ¿estudias la licenciatura en dirección de cultura física y deporte en el ITZON? Sí, así es. Sí, ¿de qué trata esta licenciatura del ITZON? Es como de una dirección del deporte como más bien de un puesto. Sí, o sea, para dirigir política deportiva, políticas públicas en materia deportiva. Sí. Sí, ¿a qué edad empezaste a levantar pesas? Empecé a los 13 años. ¿A los 13 años? ¿Cómo fue que te involucraste en el levantamiento de pesas a los 13 años? Pues antes de levantar pesas, yo hacía crossfit, como un año y medio, empecé a los 11. Pero yo siempre, a mí me gustaron las pesas más, ser mejor, ya que yo soy asmática y correr no se me daba. Y ahí fue donde descubrí que me gustaban más las pesas. Sí, pero el crossfit, este, bastante intenso. Empezaste por lo más rudo, entonces. Sí, empecé más rudo. Sí, porque el crossfit es así, es intenso, es de peso, es de ejercicios fuertes con el propio cuerpo, es de levantar pesas, y bueno, eso te llevó entonces a la halterofilia. Sí, de hecho, un amigo de mi mamá me llevó ahí a Litton a practicar pesas, y ahí fue donde descubrí que yo las amaba las pesas más. Sí, y te fuiste a Grecia, a este campeonato mundial de levantamiento de pesas. Para llegar a este campeonato mundial, ¿qué camino tuviste que recorrer? Uy, fue un camino tan largo y tan difícil, también de una lesión que tuve de mi muñeca, pero poco a poco como que estoy mejorando. Y a mis 17 años me convertí en subcampeona mundial, también. Antes de ser campeona nacional me convertí en subcampeona. Y ha sido un camino tan largo también, y muy bonito. Antes de Grecia, ¿dónde estuviste participando? Antes de Grecia, a los 17 tuve un mundial en Las Vegas. Sí. Y México, con tu participación, se mostró como una potencia. ¿Qué otros países son potencia? Por ejemplo, en este campeonato mundial de levantamiento de pesas, sub-20, además de México, ¿qué otros países destacaron, Dafne? Destacaron Mongolia, dos de Estados Unidos y dos de Ucrania. ¿Y qué ventajas tenemos en México frente a otros países que son potencias mundiales en levantamiento de pesas? Pues siento yo que los entrenadores son muy buenos. Sí. ¿Cómo se llama tu entrenador? Mi entrenador se llama Luis Ernesto López Esquerra. Sí. ¿Y qué hace de los entrenadores mexicanos diferentes a entrenadores de otras partes? Que son como más unidos. Sí. De hecho, el equipo de selección nacional es muy bueno. Yo sí me agradecía con ellos, ya que esos entrenadores me sacaron en el mundial y dijeron que me hiciera campeonato mundial también. Y mi entrenador también. Este título mundial, ¿con cuántos kilos levantaste? Levanté 114. ¿114 kilos? Sí, fue una competencia muy reñida. Ya que en arranque me fui hasta cuarto. Estaban peleando de kilo a kilo y éramos cuatro peleando la medalla. Sí. Al conquistar en el envión con 114 kilos. ¿Qué es el envión? Para entender mejor por parte de la audiencia que no está… Es en los tiempos. Sí. Es en los tiempos. Y el arranque es de una. Sí. Y fuiste la mejor en total con 203 kilos. Sí, exactamente. Sí. Pues qué padre, ¿verdad? Estas dos medallas de oro. ¿Dónde tienes las medallas? ¿Dónde las guardas, exhibes, conservas? Las tengo en mi medallero. Sí, ¿cuántas medallas has? Ya está bien lleno mi medallero. ¿Cuántas medallas tienes ya coleccionadas? Realmente no las he contado, ya que para mí no importan mucho las medallas. Es más bien como el logro. Sí. Y la satisfacción que me da al momento de levantar. Sí. ¿Cuánto tiempo entrenas diario? Entreno diario, dos sesiones. Sí. De dos horas cada una. O sea, cuatro horas diarias. ¿A qué hora entrenas? Entreno en la mañana de 10 a 12. Dos y media depende. Sí. Depende de qué tan pesada esté ese día. O sea, igual en la tarde de cuatro, a no, perdón, de cinco a siete. Sí. Pues qué interesante, qué interesante estas dos medallas de oro para México. Para ti que viene en el futuro Dafne Guillén. Estás estudiando la licenciatura en el ITZON. Pero, ¿cuál es tu próxima meta en este deporte? Mi próxima meta es buscar mi lugar en la selección mayor. Ya que eso me va a facilitar poder participar en Juegos Olímpicos 2024. Sí. Entonces, la meta está puesta en los Juegos Olímpicos. Mande. La meta está puesta en los Juegos Olímpicos. Sí. Primero Dios. Muy bien. Pues te agradezco mucho que nos hayas compartido tu historia. Dafne Guillén Vázquez, medallista de oro en el Campeonato Mundial de Levantamiento de PESA Sub-20. Estudiante del ITZON. Muchas gracias. Saludos a Ciudad Obregón. Gracias. Hasta pronto. En Grecia obtuvo estas dos medallas de oro. Talento sonorense, deportistas sonorense. Reporte 100.